Buenas de nuevo amigos, espero que estéis bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería, de nuestra caldera base y roca, Pictoria Condens. Como sabéis, lo estamos diciendo en esta serie de vídeos, la caldera primeramente no es solamente que nos salga un código, nos sale el grupo y dentro de ese grupo el código específico. En esta ocasión el grupo es el E, dentro de ese grupo el E01, ¿cuál es el fallo específico o el código específico? El 11. ¿Qué nos está pasando? Bueno, que el ventilador no esté girando correctamente, no está alcanzando el umbral mínimo de revoluciones. Entonces, puede ser que esté algo obstruido, algo nos está fallando, no tenemos la tensión correcta, bueno, miramos que la tarjeta también esté correcta y una vez que hemos mirado cableado, conexiones y demás, a lo mejor nos tenemos que sustituir o cambiar la unidad de aire-gas. Ese es el código, amigos. ¡Chao!